Conforme el IBEX 35 se acerca al nivel de 12.000 puntos, hay muchos inversores que se preguntan si la bolsa española todavía tiene recorrido alcista. En opinión de los analistas de Bank Inter, este debate no tiene demasiado sentido en estos momentos porque el recorrido alcista es evidente ya que el máximo histórico del IBEX está cerca de 16.000 puntos. Su objetivo de subida para el selectivo español a final de año está cerca de 13.000 puntos.